Diego Herrera ya llegó para el lienzo entramos charreita listo, sortita sortita, agarrala hasta el mañana bueno, vamos a tener que invitar a un caballero con una caballera de puros cararios señor caballero, como si fuera una fina esta punta para el explotor de las grandes atiendas ganaderas como lo dejó Plasma un perro que cuide el corral en los centavos viento como un barata del ganado viento como un barata de iguana un estampo en la actualidad del caballero que se levanten en el trabajo de los cubiertos típicos positales que hay que aplaudir el día de hoy con por ya caballo que me tomó la porrota agarral por allá en el 2006 en el estado de Paz tan teca cuando competían los cubanillos amaduraba el hombre a los rayos de agresiones de Colombia y le busqué el ángulo con el modo de separatismo y la porrota con el estado de París y el gato de la ruta y el gato y el gato de la ruta y el gato ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Soy tu ronquero y antes de que caiga el segundo lucero Tendrás que esperarme, mañana te esperas Para que te vengas conmigo, barrancio Tendrás que esperarme, mañana te esperas